Tiene algo amarrado en el cuello No pasa nada, a ver ¿Qué dice? Dice, querida familia, les enviamos a Melitón Espero sepan apreciarlo con cariño, rosa y justo ¿Melitón? ¡Qué grande está! Ay, parece una cabrita No, se llama Melitón, o sea que es macho Parece chivo, imagín Solo te basta mirarlo para sacarlo Puede ser cabrito, ¿no? Bueno, hay que preguntarle cómo se autopercibe para no ofenderlo Yo pienso que es un chivito Los cabritos son más pequeñitos Sí, sí, es un chivito, lo conozco desde Guaguita Su mamá es la copita de nieve Ah, sí, qué bonito, qué bonito Ya, todo acá, pero ¿qué hacemos con él? Eh, bueno, ¿qué hacemos? Lo comemos al palo, pues, sobrino Oye, ¿tú estás loco? ¿Cómo nos vamos a comer al chivo? Pero no tiene nada de loco, los chivos se comen El chivo es bien bonito, ¿ah? Justamente por eso, ¿no? Tiene que comerlo, en seco de chivo, por ejemplo Uy, chivo guisado, se me hace agua en la boca A mí dime, miren, yo no pienso cocinarlo Bueno, primero habría que matarlo, ¿no? ¡Primo! ¿Es la verdad, pues? No, yo no me lo voy a comer ¿Qué? ¿Al caso qué? ¿Le quieres echar ahí limón para comértelo como ceviche? No, yo no como chivo ¿Nosotros sí? Ah, bien ¿Que tú también arrugas, sobrino? No, 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 o sea, si me lo sirve, yo me lo como Pero si tengo que matarlo, trozarlo, guisarlo, no Conmigo no cuenten Bueno, quizás la pati se anima Ah, no lo saben infrir un huevo, la pati me consta Bueno, ¿y a qué sugiere? Podríamos devolvérselo a los primos No, tía, mi papito se va a ofender muchísimo No, es que imagínense, después volver a embalarlo Y capaz el chivito se marea, le cae mal y todo el viaje No, no, no Claro, chivo saltado Cállate, Badulaque Eh, podemos regalarlo Ah, pero ¿a quién? Bueno Bueno, lo podemos mandar a Chalhuanca Pero es como, ¿qué? ¿Dárselo a tu amigo Ernestito? Pero sería lo mismo, papá Tendríamos que mandar al chivo por encomienda Y le puede caer mal el viaje No, creo que no es una buena opción Ah, creo que no va, creo que no va Sí ¿Y si lo vendemos? ¿Y quién va a comprar un chivo en las nuevas lomas? ¡Pues das buenas familia! Oye, Félix, ¿te gustan los chivos? No sabemos qué hacer con Militón Ah, ya, esa es la encomienda que le llegó, Di Justo eso les quería preguntar Ahí está, el chismoso de siempre Uy, Tere, qué hueá, nada de chismoso Yo como vigilante principal de las nuevas lomas Tengo la obligación de estar informado Bueno, Félix, ya lo sabes Los primos Rosa y Justo nos mandaron un chivito de regalo ¿Y no sabíamos qué hacer con él? Bueno, y si nos lo quedamos Podría ser una linda mascota, ¿no? Jóel, Jóel, Jóel Está bien que seas el jefe, pero no te pases, fe joder No, no, nada que ver, tuvimos un problema ahí ¿Un problema? Sí, sí ¿Misteres? ¿El junior? Habla, ve ¿Qué pasó? No, 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 llegó un chivo Jóel En el 2023 ya no podés estar hablando así Ya, va a venir toda la comunidad y te van a dar más un escándalo Te digo, era en serio, vino a un chivo Vino de Recuay encima Peor aún, fe joder Si es de allá, peor Más respeto, güey ¿Qué tienes? Lo iba a traer, lo iba a traer Pero ya ahí la Yuli se lo quedó como mascota ¿Una mascota? Sí ¿Era una mascota? Bueno, bien, yo pensé que me estabas hablando bien de otra cosa Me pensé que llegó un chivo No, peor, más respeto, güey Yo pensé que era así como tú Ah, pañásele, fue bien No, a mí, no te gusta No te rías mucho que tú también Tú también estás en la lista para que lo cuides, te hizo ¿Qué voy a cuidar? No, he hecho una listita para que la gente lo cuide ¿Tú me has metido en un grupo de WhatsApp para cuidar a un chivo? Sí, mi amor, sí ¿Y tú has dicho que yo puedo cuidar a un chivo? Sí, pero los martes, tú estás libre, ¿sí? ¿No los martes? Estás libre, mi amor, hay que cuidarlo Hay que llevarlo a hacer sus necesidades, a pasear, todo eso, mágíname Ok, vencer, ¿entonces la cosa? Vencer, ¿no? Ojo, yo estoy haciendo todos los preparativos de la boda Y encima, a ver, ¿cómo se te ocurre que yo voy a tener tiempo para sacar un chivo a pasear? Pero, mi amiga, ¿te lo puedes llevar, sí o no? Aparte hay un montón de lugares que son friend petlis, ¿no? ¿Qué? Friend petlis ¿El perrito feliz? Eso que es friend petlis, eso te va a decir Friend petlis, maestro Pero solo los perros, que llevas a los perros a los lugares, no un chivo No, 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 no Ay, Juan, tú estás a correnza, por favor La Julis Félix Julis, ¿qué? ¿Y así le vas a tener con un perrito? Sí, Melito no molesta a nadie, es bien tranquilo Sí, bueno, se le ve tranquilo, pero... Pero Julis, este... No es, pues, no es, pues, Juli Mira, acá los vecinos tienen de mascota perrito, gatito Hasta aves le he visto, pero un chivo nunca le he visto Si no haces tanto alboroto, la gente se va a acostumbrar ¿Alboroto estoy haciendo? Pero... Ay, mensaje de Dolores ¡A la p***! ¿Quién se ha c***o en la puerta? Oye, vigilante inútil, a ti te estoy hablando ¿Qué cosa? Don Diego, por favor, a mí se me habla con respeto, nada de gritos, nada de ofensas ¿Ah, sí? ¿Cómo quieres que te hable? Dilecto vigilante, ¿podría saber quién dejó que su perrito se haga la caquita en mi puertita? Ah, cachaciento No es un perro, fue un chivo ¿Qué? El chivo melitón ¿Tú dejaste que un chivo se haga la caca en mi puerta? No, yo no dejé porque yo no vi Ah, ya, esa es tu excusa Bueno, anda, dígale a los González que es su chivo, su mascota ¿Los González tienen un chivo? Yo sabía que estos pesuñentos tenían algo que ver en esto No hay nadie Señor Andino, su mascota se ha hecho su caquita en mi puerta Ajá, está prendiendo, pues Seguro que la Yulisita no se dio cuenta Usted no sabe que en las nuevas lomas no está permitido tener chivos Yo soy propietario también Y en ninguna parte he leído que no se permiten chivitos Pues ya se va a enterar ¿Qué le pasa a este loco? No le da caso, no, Gilberto Está loco, está loco Ya sabemos cómo es, ya Mejor me lo llevo caminando nomás, primo ¿Estás segura? Sí, igual no sé muy lejos Oye, ¿cómo te sientes con lo de Cristóbal? Mejor No sé por qué hizo eso Se burló de mí y de la familia Pensé que era una buena persona Soy un imbécil Le puso 10 a mi vieja ¿A quién se le ocurre hacer eso? Si las viejas son sagradas, yo lo voy a cuadrar No, primo, por favor, no hagas nada Pero se pasó de la raya, pe Sí, pero no te vas a desgraciar por una idiota Ya, ya Solo porque tú lo dices Mejor me voy antes de que se me da tarde Ven, ven, chau Hola, Ado Te presento Melitón Yuli, te volviste loca ¿Qué haces ese chivo acá? Es que no lo puedo dejar solito Ay, pero No creo que nos permitan que Que se quede Solo un ratito Hasta que Pepe y Tito Vengan de recogerlo ¿Sí? Ay, no creo que al doctor Cortés Le guste esta idea Ay, Juli, si nos ve nos mata Es que mis papás le miran de regalo En mi casa nadie lo quiere ver Y yo lo conozco desde guahuita Sé que está mal que lo haya traído Pero ¿Qué hago? Ya, está bien Pero no hagas ruido, ¿ah? Más bien llegaron estas radiografías Y la verdad que no entiendo nada Por favor, ayúdame A ver ¿Es una pierna o un brazo? Lo mismo que yo me pregunto Qué malo Es rarísimo La verdad no entiendo nada No, no, no ¡Melitón! No, no, no Espera Ay, Melitón Oye, compadre A ver Creo que la Tere tiene razón, ¿ah? A Melitón no le gusta viajar Lo veo medio traumado Ni modo, compadre Si no se quiere quedar solo Nos va a tener que acompañar En la ruta nomás, caballero Caballero, pues A ver, Melitón Jala gente Va inconsencillo, dice Al fondo hay sitio A ver, si Si la vieran Ya te melitón Jala gente Está bien feo, Coqui Bien feo, no pudiste conseguir otra cosa Ya, deja de quejarte Es lo mejor que pude conseguir gratis Espera, tengo otra opción A ver, enseña Llévate esto Ah, otra cosa Elegantísimo Sí, está muy bien Pero ponlo más atrás Para que no se note que es una réplica Más allá Lejos del comensal Ahí, ahí Sí, mejor Sí, sí, se ve bien Muy bien Debe ser él Debe ser él Vamos, vamos Recuerda ¿Qué es? Máxima sofisticación Sofisticación Adelante, por favor Hola, Diego ¿Me permite? Obrigado De nada Mi amigo Joao Ronaldo Beleza Bienvenido a casa Hola, Diego ¿Todo bien? Todo bien Mejor que nunca Más bien Disculpa por Lo que pasó La vez pasada Bueno Fueron dos veces Ah, pero ¿Quién está contando? Yo Las cuento Haces muy bien Las conté Y las dejé en el pasado Cero Resentimientos Aunque la verdad No veo Con muchas expectativas Mejor Mejor Así La experiencia Será Enorme Impresionante Por favor Por favor Esta es Su mesa Es aquí Donde Se llevará a cabo Las experiencias Una vez que abres las puertas Para tus clientes Diego Así es ¿Sabes? Aquí entre nos Me cansé De los restaurantes Fríos Distantes En donde tienes que cruzar miradas Con decenas de personas Que no has visto en tu vida Aquí en mi templo La experiencia será Única Cálida Exclusiva Es más Es más He pensado Reducir el aforo Limitarlo A solamente Tres mesas Para que cada comensal Reciba La experiencia Que se merece Tres mesas Me puedo imaginar Los costosos Que serán Sus platos Oh no Para que Tu negocio Sea rentable No No, no, no No Costoso Costoso No Más bien Selectos Solamente para Comensales Con alta comprensión gustativa ¿Cuánto pagarías Por un Van Gogh? ¿Te estás comparando Al Van Gogh? No Obviamente no No Por supuesto que no Una pintura No se puede disfrutar Con los cinco sentidos Mi comida Sí Pero basta de chachara Estás listo Para sumergirte En la emocionante Extraordinaria Y espectacular Aventura Sensorial Montalbán Tal vez Tal vez Estará planeando Algo Para llamar Mi atención O quizá Está con esa Mujercita La experiencia sensorial Montalbán Es un viaje Por la costa Sierra Y selva Del Perú Y es el resultado De una investigación De meses A nivel Psicosensorial Y emocional Psicosensorial Así es He investigado De una Polvo de concha Y sal Del salar De negritos Perdón Perdón ¿En qué estaba? Ah, sí Hojas de camote Espuma de lúcuma Y por supuesto Payares del sur ¿Dirías que era una cocina minimalista? Mística Audaz ¿Cómo? Diría Que es una experiencia Genial Dicho en otras palabras Montalbán Buen viaje Yo espiándolo como si fuera que Este Diego saca lo peor de mí Cada día Más lejos de ella Esto está Fantástico Genial Incomparable Celestial Inesperado Está al lado Está al lado Vitamina D Ven a mí pues Y Joao es un bromista Casi me la creo Te estoy diciendo la verdad Diego Prueba Está incomible Prueba No No puede ser A ver Para mí está rico Es la tercera vez Que me hace perder el tiempo Diego Diego Montalbán Si alguna vez tuviste una Una propuesta interesante Pero hoy Hoy tú no eres ni una sombra de quien fuiste Diego No Joao Lo salado Es por el mar de Grau El océano pacífico ¿Me entiendes? Si te entiendo Te entiendo Y voy a te dar un consejo Dedícate otra cosa Diego A la actuación A la música Es que no entiendo que ha pasado Yo lo he hecho varias veces Y nunca me ha pasado esto No te creí en nada Diego Bueno yo puedo dar fe de eso Cuando lo probé Me transportó a mi infancia Al mercado donde mi mamá Hace las compras ¿Seguro te puso alicinaje o no? No No Joao Joao no te vayas todavía Te falta probar mi plato a bandera No me vuelvas a llamar Diego Permiso Joao Permiso Joao Solo un plato es muy rápido Para sacar una conclusión Cállate Cocinerito De mea chigela ¿Cómo me llamo? Cocinerito de mea chigela Me muero Oye pero tan salado te quedo A ver No entiendo que ocurrio Oye Señora Charo, ¿cómo está? Pasa, por favor. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? No, no, no. Un poquito adolorida. La espalda. Todo eso que lanzaron los billetes y creo que hice un mal movimiento. Ay, no, no, no. A ver, déjeme revisarla. Ah, bueno. A ver. Déjeme revisarla. Ajá, sí. Ay, ahí es. Ahí está la contractura. Sí, está muy inflamado. ¿Sabe qué? Le recomiendo que descanse y que se ponga una compresa de agua caliente. Yo se la traigo. No, no, te agradezco, Dolores, pero yo no puedo parar. Tengo un montón de cosas que hacer. Ahorita voy a tender la ropa. No, 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 no. De ninguna manera, señora Charo. Usted no puede cargar peso ni menos subir escaleras. Yo lo puedo hacer. Yo le ayudo. Ah, bueno, gracias. Qué apable. Entonces yo voy a buscar a Jimmy y le digo que estás aquí y que suba para ayudar. Ya, perfecto. Entonces le voy a ayudar. Gracias. Cuídese. Descanse. ¿Aló? ¿Velázquez? Sí, dime. ¿Ya? ¿Y qué te dijeron los proveedores? Ya, buenas. Entonces dile a los chicos que lleguen una hora antes para recibir a los proveedores. Perfecto. Chau. ¿Les está tendiendo la ropa? Se nota que está desesperada por entrar a la familia. ¿Qué te pasa? Me has asustado. Oye. ¿Cómo estás? Bájame que tengo que colgar la ropa. No. 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 Maka, por favor, cambiemos de cuarto ¿Qué tiene Manu el tuyo? Nada, nada, nada Mi cuarto es perfecto, es solo que Que ya no quiero ver la calle Ah, la calle O la casa de Jimmy Maka, estoy haciendo todo para olvidarlo Pero es que cada vez que salgo al balcón Lo veo con su enamorada Cierro la ventana y escucho sus risas No lo soporto más Yo sé, yo te entiendo Yo te entiendo Es horrible querer olvidarse de alguien cuando Cuando los sentimientos siguen ahí ¿Te ha pasado? Una vez ¿Y? ¿Lograste olvidarlo? El tiempo lo puede todo Maka, nunca me habías hablado de este chico ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Por qué querías olvidarlo? No, no, no me hizo nada malo De hecho, me gustaba un montón Entonces Era evidente que lo de nosotros Nunca iba a funcionar Maka Que fueron González Ale, paciencia De verdad Que el tiempo cura las heridas Eso aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable Le invito Para que se alegre un poquito Nadie como ella Me voy bien atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejó de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar Yo te quiero amar Hace un tiempo Yuli me dio uno y No cambiaría Nada de ti Porque así me Eras tú No sé qué hacer Para que puses en mí Tú se lo diste a Yuli Para que me lo diera En verdad era tu regalo Es que mi prima me contó Que tuviste un problema Con tu papá Y por eso estabas triste Gracias La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejó de pensar ¿Me explicas por qué No le pedimos ayuda a Cris O a Claudio? Porque somos mujeres Empoderadas en 2021 Unas onzas Es lo que son ¿Qué hacen? Nos comimos de cuarto ¿Por qué? Porque Maca pasa más tiempo En la casa que yo Entonces ella va a poder Disfrutar mejor de la vista Ah, sí ¿De quién fue la idea? ¡Mía! ¡De las dos! Bueno, vamos a seguir Porque si no, no te andamos No, 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 no Ay, qué linda que estás Que no te jale Pero si no apruebo Mi examen de mañana Dejalo el curso de todas No te preocupes Más bien Te voy a dejar un besito De la buena suerte Ahora entiendo Por qué cambiaron Los dormitorios Sí Aquí estaré mejor Tu forma de ser Quiero saber si tú quieres bailar Toda la noche Se aceleró ¡Pelo muy chiquito! ¡Pero eso de mola! ¡Ah! ¡Más grande! ¡Así, mira! ¡Pero todo ha quedado De tamaños distintos! ¡Pero todo ha quedado De tamaños distintos! ¡Cocínate! ¿Qué tipo de alozo es este? Es arroz al dente ¡Alroz al dente! ¡No! ¡Aló! ¡Flito! ¡Fideo! ¡Flito! ¡Pollo! ¡Flito! ¡Todo! ¡Flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Señor Ali! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero! ¿Qué vas a hacer? Voy a botar el aceite Que está todo quemado ¡Pero si botas el aceite ¡Se pierde el sabor! ¡Pero no me has aprendido A cocinarlo! ¡No sabes nada! ¿No? ¡Apula! ¡Apula! ¡Ya cocina! ¡Sí! ¡Señorla libre! ¡Ya! ¡Apula! 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 Ni que ocho cuartos, ya, ¿sabe qué? Ni para cocinar no sirve, ya, vaya a limpiar la mesa. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Sí, vaya a limpiar la mesa, ya, se acabó. Apule, apule, atendá la mesa, ya, vaya para allá. ¡Coki! ¡Coki, espera, espera! Espera. Este, ¿estás mal estacionada? Sí, 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 sí. Te quería preguntar cómo está mi papá. Bueno, ahí va, le está costando, ¿no? Yo le quería prestar plata, pero él no quiere. Tienes que entenderlo. ¿Sabes si está buscando trabajo? Sí, ya consiguió uno. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Y qué tal? Creo que va a ser mejor que me acompañes. Ok. No, 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 Coquillo, no te creo. Mi papá no puede estar cocinando en este lugar. ¿Moso? Un menú, por favor. Sí, joven, su menú con sopita aguantado, un chifú. ¿Sopita aguantado? Sopita aguantado. Yo le traigo ahorita, joven. Tienes razón, no está cocinando. Diego es... ¡El mozo! ¡Oh, por Dios! ¿Papá? ¡Oh, hijita! No, no, no me mires así. Vete, vete, por favor, no me mires así. Diego, 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 ¿qué pasó? Yo te dejé en la cocina. No. Ya ni siquiera sirvo para cocinero de chifa barato. No, 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 papá. Tranquilo, tranquilo, no hay de qué avergonzarse, ¿no? El trabajo dignifica. No. ¿Tu mirada es de decepción? No, 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 no es decepción, es sorpresa. Claro, sorpresa. Sorpresa de verme convertido en un ciudadano de a pie. ¿Por qué la trajiste? Pero es tu hija. ¿No te parece gracioso? Apenas te enteraste que acepté el trabajo, fuiste a contárselo a todo el mundo. ¿Ya se lo contaste a los González, a Francesca? Públicalo, públicalo en el periódico, pues. Sube a las redes, que todo el mundo se entere que... Diego Montalbán es un fracasado, un bueno para nada, un inútil. No, 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 solo se le dije a Alicia. Sí, sí, papá, tranquilo, tranquilo, sí, papá. No, no, no te me acerques. Bueno, a cebollita china, sillao y lágrimas. No me importa, papá. Oh, hija. Hija, estoy en la bancarrota. Me queda para un mes a lo más. Voy a tener que irme a vivir a un cuartucho de mala muerte, ha sido como donde vivía Coqui Reyes. Ya, ya, ya. No, no llores, no llores. No me duele. Tranquilo. El orgullo. Va a pasar, va a pasar, va a pasar, ¿sí? No tiene nada de malo, estás trabajando, ¿no? Ya no puedo caer más bajo. Aunque sí podría. Tal vez en el futuro tenga que mendigar en las calles. Porque ni siquiera sé hacer malabares. Voy a tener que bailar reggaetón vestido del hombre araña. No, no, papá, papá. Ya te dije que por la plata no te preocupes, yo te puedo ayudar. No, ¿cómo te voy a pedir plata prestada, hijita? Qué vergüenza. Prefiero seguir pasando esta penuria. No, no, Diego, vas a salir de esta, de verdad, pero poco a poco. Un paso a paso. Peldaño a peldaño. Coqui, Coqui, tu frase de negocio piramidal no me ayuda para nada. ¡Camalelo! ¡Camalelo! ¿Quién llama así? Mi jefa. ¡Camalelo! ¡Camalelo! ¿Qué? ¡Camalelo! Señora, señora, señora. No, 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 no está perdiendo el tiempo. No, 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 no está tomando la orden. Sí, sí, justo estábamos ordenando dos chavos. ¡Le gusta, le gusta! ¡Opa, aguantan, qué va a llevar! Con sopita para mí. Sí, yo aguantan. Ya, bebido. Ah, aguita de manzana, carambola, agua pura. Mozo, hace rato estoy esperando. ¡Guantan! ¡Ya, mamá! ¡Que ahorita sale! ¡En la caramba! ¡En la caramba! Su aguantan, joven. No, pero yo pedí sopa, pues no puede ser. Pero también... Ya, perdón, sí. ¡Uy, aguantan, qué rico, qué rico! Oiga, mozo, yo llegué primero. ¿Dónde está mi sopa? Enseguida les traigo, joven, no se preocupe. Señor, señor. Sí, ha tenido un mal día, tenga paciencia. ¿Y yo qué culpa tengo? Oye, ¿qué me has dicho? No, 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 no discutas. Gente egoísta, pues. ¿Qué está su sopa, joven? Yo no quiero esta sopa, está toda llorada. No, yo se la limpio, no se preocupe. Además, yo pedí sopa guantan y esto fue chifú. ¿Qué está pasando acá? Este mozo que es una desgracia, se demora. Encima trae lo que no le he pedido y encima moqueado. Sí, señor, ya le dije que está teniendo mal día. Contigo no estamos hablando. No, a ver, silencio, silencio. ¡No, no, no! ¡Silencio! Ya cállense. ¡Están despedidos, lágrese de mi chifra. ¡Lágrese de mi chifra! Yo necesito el trabajo. Le juro que no digo nada de las cucarachas a la cocina ni del aceite reciclado. No digo nada. ¡Lágrese de estar despedidos! ¡Lágrese de mi chifra! ¡Usted también! ¡Señora, cálmese! ¡Lágrese, váyanse de mi chifra. ¡Lágrese, váyanse! ¡Lágrese! ¡Apule, apule de mi chifra! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Alecia de acá calaba! ¡Fuela! Alesia, eres una genio, como tu padre. No, 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 Alesia es muy arriesgado. Si Francesca se entera, se va a meter en problemas. No, no, si lo hacemos bien, no se va a enterar. Además, es poco tiempo hasta que él recupere confianza y pueda conseguir otro trabajo. Sí, ¿no? ¡Sí! No, no, lo siento, pero yo no quiero ser parte de esto. No, pues, coque, no te vas a echar para atrás ahora. Ya pues, te necesitamos. Tú eres... Eres timador, mentiroso, oportunista, criollo. Ah, gracias. Yo iba a decir que es una pieza fundamental en el plan. Sí, a eso me refiero, también es una buena pieza. Lo siento, pero no. No se preocupe que no le voy a contar a nadie de su plan. Tienen mi palabra. Coqui, ya sé lo que quieres. Quieres que te ruegue. Coqui, por favor, ayúdame. Por nuestra amistad. Ahora sí somos amigos, ¿no? Los mejores amigos. Por favor, por favor. Ya, me estoy volviendo blando. Ya, levántate, das vergüenza. Deja de hacer tu teatro. ¿Estás con nosotros? Ya, estoy con ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Coqui Reyes. Ya voy. Sí, ¿qué se les ofrece? Julie, mi papá te quiere decir algo. Julia, esa libreta que te di... Yo te lo inventé para que te decepcionaras de él. ¿Qué? Yo escribí todo y lo inventé para que te decepcionaras de mi hijo. Ah, sí. Sí, sí, quería protegerlo porque sé que ustedes no tienen ningún futuro juntos. Papá. Déjalo hablar. Sí. Mi hijo, en su ingenua juventud, piensa que el amor puede derribar todas las barreras. Y lo voy a pensar hasta el día que no muero. Hijo, por favor, seamos sinceros. Ustedes vienen de mundos completamente diferentes. Tú disfrutas del rock. A ella le gusta el guarno. A ti te gusta el filé miñón. A ella le gusta el oyuco. Tú dices, por favor, una pizza y ella dice... Papá, ya, cállate. ¿Por qué? Si es la purita verdad. ¿Eh? ¿Eh? Juli, tú no puedes estar de acuerdo con mi papá. Tú no piensas así. ¿Tú cómo sabes lo que pienso? ¿Ya ves, hijo? La Julia conoce su lugar. Vámonos. Solo estás de acuerdo con él porque no confías en mí, ¿verdad? Peor, no vas a estar con una chica que no confía en ti. Ya, vamos. ¿No puedes creer que yo escribí esas barbaridades? Porque ustedes son un par de mentirosos. Les encanta manipular. Julia, un momentito. ¿No le fue infiel a la señora Francesca con su peor enemigo? ¿No finges su muerte para arreglar las cosas con ella? Usted es tan falso que parece congresista. Oye, ¿vas a permitir que no salga así? Papá, retírate, por favor. No, hijo, no arruines tu futuro. Escúchame. Por favor. Escúchame. Un rato. Juli. De verdad, yo no escribí lo que está en esa libreta. Jamás te mentiría. Le mentiste a tu papá por un año. ¿Por qué no me mentirías a mí? Porque te amo. No arruinaste todo, Cristóbal. No, no me digas eso, Juli. Dime qué puedo hacer para que me creas. Nada. Nada. Adiós. Mete y no vuelvas a buscarme. Porque cada vez te aborra con más. ¿Necesitas un abrazo? De ti no quiero nada, papá. ¿Aló, hijita? ¿Aló, hijita? Aprendí, y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar... Te conseguí algunas cosas. Creo que te pueden servir. Ya. Ahí está. Está bueno. ¿Y cómo te va con el personaje? Me falta ensayar, pero ya lo voy a encontrar. ¿Hablaste con el ese? Acabo de colgar. Nuestro plan sigue en marcha. Bien, a lo nuestro entonces. Ajá. ¿Estás bien? No. No lo estoy. Bueno, ya, ya. Cambia de ánimo, que hay mucho que hacer. Vamos. Porque sigo detrás de una chica que no confía en mí. ¿Hasta cuándo voy a insistirle? Le confesé lo que siento a toda su familia. Le salvé la vida. ¿Qué más necesita? ¿Y si me está diciendo la verdad? ¿Y si el señor Diego escribió en la libreta? No. No, Yuli. Tú misma escuchaste cuando el señor Diego estaba hablando con el tío Coqui. Ellos siempre mienten. Si él no será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Pero entonces... ¿Por qué cuando le miro a los ojos... Me haces feliz. Lo siento tan sincero. Sabes que te amo. Y estaré siempre a tu lado. Abrazame la suerte en mi corazón. ¿Qué hago? Se acelera cada vez que estoy contigo. Nada que decir, nada que pensar. Tú eres mi felicidad. Desde que te vi mi mundo cambió. Ahora somos tú y yo. Todo es tan distinto. Cuando eso... Que esta fiesta yo no me la pierdo. No. Ya tengo a la persona que me va a reemplazar estas dos semanas en el Francesca. ¿Y es de tu entera confianza? Totalmente. Además ha sido un montón de experiencia. ¿Y en qué restaurante se ha trabajado? ¿Y esas maletas, joven Cris? Familia, me voy a España. ¿Qué? ¿Por trabajo? No, necesito un cambio de aire. ¿Viajas hoy? Sí, justo mi taxi está en camino. ¿Por qué no nos contaste antes? Porque es una decisión que tomé ayer. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Cris. No lo sé. ¿Por Yoli? Ah, y otras cosas. Cris, te estás yendo bien en el trabajo. Te estás haciendo un nombre como fotógrafo. No es momento de irte. Ahí también puedo conseguir trabajo. Escapar nunca es la solución. Ale, ¿no fuiste tú la que se quedó? ¿Se cambió de cuarto para no ver a Jamie? Me elegí 20 metros. Tú te quieres ir a Europa. Cada uno hace lo que tiene que hacer. ¿Y si hablo con ella? Sí, la convenzo de que todo fue culpa de mi papá. Hermanita, gracias. Pero no creo que eso funcione. No quiero que te vayas. En el fondo te entiendo. Olvidar a la persona que ama es lo más difícil de este mundo. Joven, llegó su taxi. Gracias, Claudio. ¿Te va a alcanzar el dinero? ¿No quieres que te haga un depósito? Muchas gracias, Francesca. Pero no va a ser necesario. Yo tengo mis ahorros. ¿Te vas a gastar todos tus ahorros en el viaje? Es lo que tengo que hacer. Por favor, entiéndanme. Vamos, te acompañamos a la puerta. Ya. Ya. Que le vaya bien, joven Cristóbal. Muchas gracias, Peter. Que tengas un maravilloso viaje. Muchas gracias, Francesca. Por todo, la verdad que sí. Maka. ¿Qué pasa? Ay, horror, avísanos a Pela Igué. Por supuesto. Ay, qué... Por supuesto. Maka. Maka. Gracias. Hermanita. Te voy a extrañar. Yo no. Mucha suerte, joven. Gracias. La verdad que sí. Bueno, ya llegó el momento. La verdad es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti. Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí. Y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Hola. Hola. Me voy a Barcelona. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Suerte. Cuídate, amor. Te quiero y no puedo olvidarte. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Ay, Pito, qué tristes son las despedidas. Tú también deberías irte. Ay, malo. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti.